Yendo con la forma de hacer el curso, vamos a ver ahora este código en Javascript y vamos a ver las variaciones que hay. Para ello me tengo que ir al navegador y en el navegador abrir WebMaker. Como me sale la última versión, o bueno, me puede salir en blanco, sea como sea, si me sale este en blanco, uno nuevo, le pongo aquí el nombre. Si no me sale uno nuevo, le doy aquí al botón New y creo uno nuevo. Luego vamos a crear un programa que se llame retenciones, vamos a cerrar HTML y Javascript. Ahora mismo, si yo pongo igual, igual, todo junto, si lo pongo con dos, me pone dos rayas, si lo pongo con tres, me pone tres rayas. Si lo pongo menor o igual, me lo junta y me pone un menor o igual como está matemáticamente. Como estamos en un punto en el que esto nos puede confundir, lo que vamos a hacer es, nos vamos a venir aquí a la ruedita, nos vamos a venir a la tercera opción, Editor, y vamos a utilizar el Monaco Editor, que es experimental, pero al menos no nos cambia el formato del texto. ¡Gracias!